Gracias por continuar con nosotros en Compartiendo con Vos en el segmento de belleza estaremos hablando en este momento sobre cortes y tendencias de colores de cabello para damas. Así que traemos el día de hoy a dos hermosísimas mamás para que ustedes las puedan conocer y también ver el trabajo que realizaron en el salón que es excelente en nuestro país. Uno de los mejores salones Juan Brenes Salón Instituto de Alta Plurquería y nos acompaña el día de hoy acá en estudio su propietario Juan Brenes. Bienvenido amigo. Gracias Marín. También bienvenido Ariel Pérez también por estar con nosotros quien es estilista. Lo vimos en el segmento del jueves pasado así que bienvenido Ariel. Gracias por estar con nosotros. Juan te felicito porque el día de hoy sé que hiciste un trabajo como cada jueves con mucho cariño. Un especial para todas las mamás de nuestro país. Así es Marín cuando llega los jueves nos quitamos mascarilla nos quitamos todo para poder llegar hasta todos sus hogares siempre con el deseo de llevarle un poco de motivación de inspiración y sobre todo en este momento verdad tan duro que estamos pasando que Nicaragua es un mayo de luto realmente volvemos a vivir una etapa difícil dura para Nicaragua. Pero sin embargo esta energía ese amor a la madre Juan Brenes siente ese compromiso y pues estamos aquí Marín y qué mejor que en el mejor segmento y en el mejor programa compartiendo con vos. Gracias Juan Ariel igual sabemos que haces un excelente trabajo al igual que los otros estilistas del salón como Snyder Juan Carlos también Doña Yami. El día de hoy usted nos van a presentar el trabajo que han realizado en cuanto a tendencias de colores y también cortes de cabellos para damas. Así es realmente Ariel te lo presento y también se lo presento a nuestras televidentes. Él trabaja en el área de colorimetría junto con Yamile Espinosa y él pues se está integrando para ofrecer unas excelentes promoción. Hoy trabajamos Marín con nuestras madres verdad yo nunca traigo modelo siempre trato de traer clientas madres ejemplares en este caso traigo a dos madres a dos mamás mamacitas que yo admiro muchísimo porque son mujeres muy emprendedoras mujeres luchadoras una de ellas fue madre a los 17 años y ahora su hijo un hijo exitoso. También mi otra modelo pues tiene a sus hijos fuera del país otros acá pero son mujeres ejemplar y qué mejor que trabajar con estas mujeres qué mejor que regalarles un cambio de imagen qué mejor que hacerlas sentir las verdaderas reinas de nuestras hogares. Ahora se las quiero presentar ustedes la van a ver una mamá muy linda hermosa me gusta muchísimo el día de hoy como luce el color de su cabello y qué bonito que se haya atrevido a usar bueno digo yo rojo pero ustedes saben mejor el color de este. Así es bueno en el caso de ella la trabajó Yamile verdad y me encanta porque como te digo siempre me gustan esas mujeres que se atreven que pasan un poquito de más allá de lo natural de lo sencillo. En este caso se trabajó una base triple seis que es un rojo intenso con unas iluminaciones en rojo fantasía sus cejas están un poco hechas marrón con un maquillaje permanente verde en este caso trabajaba con micropigmentación entonces quisimos lograr una armonía dentro de la colorimetría tanto en lo que es las cejas con micropigmentación como su cabello. Entonces es un rojo con destellos de fantasía. Qué bonita me gusta como luce muy preciosa e imagino que también el trabajo de las cejas lo diseñó Ariel. Sí así es es una ceja color marrón verdad bien sutiles bien suave y también va con una armonía con lo que es el cabello. Qué bonito Ariel ahorita yo sé que estamos viviendo y Juan bueno también podría compartir con nosotros como lo mencionó es un ha sido han sido unos meses irregulares donde hay mucho du luto dolor y estamos bueno con todas las familias que están pasando por esto y por ello Juan en esta ocasión o este año no hicimos rifa ni tampoco arreglamos porque estuviésemos en otro momento haciendo dinámica. Pero el día de hoy no lo estamos haciendo estamos mostrándole el trabajo sin embargo siempre recalcando cómo están trabajando en el salón con todas las medidas ahorita lo ven sin mascarilla porque estamos en estudio pero ya fuera de acá están usando sus mascarillas y también otra buena noticia que lo van a compartir ahorita antes de conocer a la otra mamá es que para este fin de semana este sábado 30 Juan hay promoción en el salón para quienes lleguen. Así es las promociones están ya desde hace una semana desde la semana pasada que venimos con lo de que era micropigmentación verdad que pusimos a dos por uno pero igual pues estamos tratando verdad de motivar a esas madres y a esos hijos que la hagan sentir especial. Importantísimo que sepan esos hijos que van a llevar a su mamá o su mamá que se quiere embellecer que estamos tomando todas las medidas de higienización en el salón y esterilización para el cuidado porque la responsabilidad más importante de Juan Brenes Salón en este momento es cuidarnos nosotros y cuidar a nuestra clientela Margin. Es muy 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 importante para mí ya tenemos a la otra bella mamá para que usted pueda apreciar el trabajo que bonito que se ven tan coloridas. Es increíble es que mira es trabajar con lo que es colorimetría es una cosa espectacular en este caso pues me gustaría en algún momento mostrarte verdad tanto los cortes como lo que son los colores y pues también decirle a la gente que se motive y que se atreva a hacerte estos colores de vanguardia porque lo que están viendo es lo que está en tendencia. Qué guapísimas las dos se miran muy lindas bueno y con esta imagen o imágenes que le vamos a presentar ahorita de estas bellas mamás vamos a hacer una pausa comercial y seguimos hablando sobre tendencias de colores y cortes de cabellos para damas para que usted se quede con nosotros acá en compartiendo con vos ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en compartiendo con vos en el segmento de belleza les traemos y les hemos presentado a dos bellas mamás se las quiero presentar oficialmente bueno Marta Nora y también Tania Dávila ya son las dos bellas modelos que están con nosotros el día de hoy. Les comento que me está diciendo doña Marta que es una fiel televidente de VozTV el canal del orgullo nicaragüense así que gracias por estar pendiente de todo lo que presentamos acá en este medio de comunicación. Bueno seguimos hablando con Juan Brenes y también con Ariel Pérez sobre las tendencias en cortes de cabello y color también para que usted nos acompañe y pueda hacer preguntas a través de las redes sociales. A Juan lo veo inspirado con una de las mamás Juan. Así es amiga mira a mí me encanta vos sabes todo lo que es trabajar motivar crear porque para mí estas esculturas porque realmente lo que nosotros hacemos los estilistas es escultura en el cabello somos escultores de belleza y que mejor que reflejarlo y llevarlo a nuestras madres. En este caso si vos ves hice un corte verdad bastante pequeño con definición para estilizar en la patilla trabajando un poco en la parte trasera verdad un degradé verdad mostrando un poco de volumen en la parte superior de la cabeza y logrando un corte muy de vanguardia muy elegante y podemos ver a nuestra clienta con este diseño de color hecho por Yamil Espinoza que se ve espectacular hermano. Se le ve mucho volumen mucho volumen ella es muy fina de cabello es muy bajito pero el corte le ayuda con la texturizada que le dimos más el trabajo hecho en color que las iluminaciones también ayudan a dar volumen en el cabello. Sabes que me gusta el contraste de colores exactamente la tonalidad bueno que anda ella es un rojo el de ella como le llaman usted de cenizo es un rubio platinado cenizo si es muy importante de hecho hacer verdad lo que son por ejemplo en este caso vos ves el test de piel de ella podemos ver el color de sus ojos verdad ella tiene las cejas castaña. Entonces trabajamos con un color que de hecho está de moda que es el color más de vanguardia que está en este momento y que le favorece muchísimo es un poco doloroso verdad llegar a estos rubios divinos pero son espectaculares y te llevan a una línea superior en cuanto a la colorimetría. Me gustaría que me hables un poquito más del corte Juan como se llama el corte de cada una de ellas por si alguien se quiere animar y visitar el salón y hacérselo igual. Exactamente este es un corte bastante práctico verdad y fácil está entre la gama de los que le llaman honguito verdad pero son cortes en degradé verdad o en disminución le decimos muchas veces lleva de grafilada la parte frontal verdad lo que es la frente con unas patillas bastante ligera. Para un país como el de nosotros que es bastante caliente es bien rico llevar un cabello corto es bien fácil de manejar de hecho yo a mis clientas siempre les explico cómo deben de usarlo en sus casas y si vos ves realmente lucen espectaculares son fácil de llevar y están en tendencia actualmente todos los cortes verdad pixi o todos los cortes pequeñitos son los cortes que están de vanguardia. Y eso se lo puede hacer cualquier mujer cortes de mechaditos cortes de mechados totalmente hay promociones Ariel hay promociones ahorita en el salón vamos a tirar el salón por la casa por la ventana prácticamente verdad tenemos muy buenas promociones en el salón lo que es microblading al 2x1 verdad muy bajo de muy bajo precio tenemos lo que es queratina o sea hay miles de promociones totalmente la casa va a haber fiesta va a haber fiesta en casa prácticamente ok para este sábado se están preparando Juan habla de las promociones Ariel en este momento pero el sábado igual pueden aplicar a más promociones claro que sí pueden llamar al pueden llamar al salón y conforme a lo que se van a lo que se van a hacer en el cabello verdad o en las cejas conforme a eso nosotros le vamos a impartir las promociones a la promoción usted atenta por favor escucha ahorita Ariel y a Juan y cuando llegue el sábado usted diga escuchamos en compartiendo con vos que tenemos descuentos así es Margin también es muy importante que sepan nuestras televidentes y nuestra clientela verdad de que no solo trabajamos lo que es cabello Juan Brenes Talón Instituto de la Peluquería es una gama de servicios todo bajo un mismo techo en este caso Snyder Guerrero trabajó la área de maquillaje si ves hay unos maquillajes muy lindos si quieres hacer sentir linda especial a tu mamá o a un ser querido porque madre a veces no solo es verdad sino hay madres que crían hay madres que madres que son abuelas y son madres yo creo de que nace del corazón hacer feliz a ese ser especial entonces la puedes llevar a hacerla consentir un día o sea puede hacerse unas uñas espectaculares un manicura o un pedicure spa puede hacerse un facial que lo tenemos al 50% ahorita o puede hacerse un microblading que es un regalo para todo el año en este caso Margin Bob es un corte bastante la parte trasera tiene capas verdad hacia arriba para darle un toque bastante fresco y juvenil trabajando en la parte superior bastante desgrafilado con un pequeño fleco en la parte frontal y logramos un look hace un momentito lo teníamos desmechado hacia adelante ahorita lo puse todo hacia atrás porque es como versátil es un corte de que nos puede ayudar a lucir de diferente forma igual se puede pistolear todo listo y va a tener un look diferente que bonito que se le ve la vial a ella en cámara se le ve muy lindo y también le realza muchísimo con el tono que anda en su cabello así es aparte que ya tiene unos labios bien sensuales espectaculares verdad y entonces nosotros como artistas de la peluquería tratamos de ver que es lo más lindo que tiene en el rostro de nuestras clientas en que podemos explotar en este caso ya tiene unos labios espectaculares y con ese color verdad bastante chicle que le decimos son colores caramelos lindos y este se ve espectacular yo les quiero decir algo ustedes dos me gusta muchísimo ese espíritu que tienen cuando tienen ese espíritu de las mujeres que les encanta arreglarse que se animan porque a veces o sea no es tanto que uno dice no tengo tiempo es falta de voluntad porque el arreglarse no solamente es maquillarse es ir al salón sino que tener esa actitud de querer verse bien de uno peinarse bonito todos los días y sentir que hoy me va a ir bien que hoy va a depender muchísimo también como yo me sienta para que todo me salga bien el día así que felicidad yo sé que son unas mujeres guerreras trabajadoras y con ese espíritu que tienen ustedes tan 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 bonito verdad tan activo tan el año pasado fue bien bello y fue bien maravilloso porque canal 14 con su responsabilidad siempre para ayudar a las mujeres nicaragüenses elegimos 14 madres lo recuerdas y fue espectacular porque embellecimos hoy por la situación pues no se puede hacer como dijiste vos margín sin embargo tengo dos mujeres que yo admiro muchísimo mujeres ejemplares que han educado a sus hijos increíblemente y creo de que eso es una responsabilidad de no solo de compartiendo con vos sino de todo de mimar a esas mujeres y por lo menos darles todo el año obviamente verdad de cariño de amor pero sobre todo este 30 de mayo día que celebramos los nicaragüenses el día de las madres hagámosla sentir especial yo quiero aprovechar hasta la paz centro mandar un saludo a mi querida madre que la amo leonesa 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 orgullosos de todas las leonesas así que también soy leonesa y muy orgullosa de mi madre vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con un último acá en compartiendo con vos